...de este proyecto de pilotaje de educación y un poco la idea de hoy era, bueno, encontrarnos aquí todas, poder hacer un buen cierre de esta formación que ha sido corta pero intensa, ¿no? Y hemos hecho mucho trabajo, sobre todo vosotras. Entonces, la sesión de hoy la vamos a dividir en un poco de, primero haremos un poco de valoración y algunos comentarios sobre el trabajo que hemos estado realizando y luego también, pues, finalizaremos con una conversación con Amparo para hablar sobre algunos temas relacionados con la coeducación y vincularlos al trabajo que habéis hecho y al trabajo que podemos continuar haciendo. Entonces, comentaros también que os enviaré, por favor, me gustaría tener una evaluación por escrito de todas las personas que habéis participado y así como al principio os hicimos unas cuestiones, os las pediremos nuevamente que por favor nos las respondáis, si no volveremos a buscarlas. A nivel de valoración, muy rápidamente comentaros que la metodología, yo pienso que ha funcionado bastante bien, bueno, muy bien, sobre todo porque ha habido mucho trabajo por vuestra parte y sí que pensamos que evidentemente tenemos algo que ver, ¿no?, en el acompañamiento que hemos realizado y en las propuestas que os hemos realizado, pero sin vuestro esfuerzo, la tenacidad y todo el trabajo que habéis estado realizando en los centros no se hubiera podido llevar a ser. Entonces, también ha habido otro tema que ayer comentamos con las coordinadoras, que era todo el tema del espacio virtual, que era un espacio que queríamos darle un poco más de espacio realmente y que no ha funcionado de la manera que queríamos, porque a lo mejor no ha estado bien dinamizado, tampoco ha habido mucha participación, etcétera, pero de cara a posteriores formaciones, yo pienso que es un espacio muy interesante también para compartir el trabajo entre los centros, para que podáis explicar lo que estáis haciendo, las dudas que tengáis, ¿no? Vivimos en un mundo bastante virtual, ¿no?, en mucha parte y como hablamos siempre del tiempo, pues ahí es un sitio que no requiere tiempo de desplazamiento, etcétera, y nos permite trabajar conjuntamente. Vale, y otro tema a valorar, al menos por nuestra parte, es que a mí me hubiera podido gustar estar más cerca vuestro en algunos momentos y haber podido conocer bien los centros, porque cuando a posteriori hemos conocido algunos centros, claro, lo ves todo diferente, ¿no?, o cuando lees entonces las intervenciones, lo vives mucho más, y me parece muy interesante poder conocer bien los centros, la realidad de los equipos, así como me gustaría conoceros a todas, personalmente también me hubiera gustado, pero bueno, no puede ser, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho?, repasando un poco lo que hemos hecho, lo que hemos descubierto, la forma en que hemos intervenido y pensando o habiendo propuestas para continuar, ¿no?, que nos queda por hacer. Bueno, esta idea de lo que da la construcción de los géneros, a mí me parece que es una idea fundamental y que ya comentamos en la anterior sesión y esto ya lo teníais en un PowerPoint que os envié. ¿Puedes bajar un poco? Es tener clara la idea del género como una construcción social, ¿sí?, que se construye a partir de muchos mensajes, interacciones, etcétera, etcétera, que reciben niñas y niños y que luego nosotras también tenemos como, porque también hemos sido socializadas, reciben de muchos ámbitos y la escuela es otro ámbito más en el que se participa en esta construcción de los géneros, ¿vale? Y por lo tanto, decíamos, ¿no?, las criaturas construyen su identidad de género en base a los múltiples mensajes que les enviamos desde todas partes, los espacios, como hemos podido ver en muchas ocasiones, lo que hacen es reproducir estas estructuras, ¿sí?, o podemos transformarlos y posibilitar nuevas relaciones, nuevas maneras de aprender. Así como también las interacciones que las maestras y maestros, educadoras y educadores tenemos con niños y niñas, de alguna forma también están alimentando estas construcciones, pero todo esto se puede transformar y es en lo que estamos ahora. Entonces, en el primer encuentro que estuvimos con Marina, que hizo la conferencia inaugural, en los trabajos que hicimos, tocamos los primeros conceptos, ideas, conceptos básicos sobre coeducación, a pesar de que muchas personas ya teníais conocimiento, y os propusimos la realización de diversas observaciones y común, todo el mundo tenía que trabajar el tema de los patios. ¿Por qué os propusimos distintas observaciones? Por lo que hemos estado hablando mucho, ¿no?, por el tema de educar la mirada o poder ver mi entorno con la perspectiva de género, ¿no?, con el poder ponernos las gafas de género y decir, ostras, pues cuando veo a una niña que va muy bien vestida, muy bonita, le digo, qué guapa que estás, y no me estoy fijando que a lo mejor lleva unas botas que le están dificultando el movimiento, que le están dificultando la autonomía, que se las pueda poner y tal, etc., ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos descubrir a raíz de observar la ropa, ¿no?, desde esta perspectiva. Algunos centros analizan también los cuentos, ¿vale?, como los cuentos, como ya habréis visto, en muchas ocasiones lo que hacen es reproducir, ¿no?, roles, estereotipos sexistas, y encontramos actualmente, disponéis de muchas guías, recursos, materiales, etc., para trabajar los cuentos de otra manera. Tenéis cuentos distintos y luego tenéis herramientas para poder trabajar con los cuentos de otra manera y que no sigan perpetuando. Lo que nos encontramos también mucho, y relacionado con el tema de las masculinidades, es que vemos que empiezan a aparecer cuentos en los que hay muchas niñas que se convierten en heroínas, ¿no?, super heroínas, pero pocos cuentos todavía en los que haya niños, ¿no?, que sean valorados por su sensibilidad, por su cuidado, por su ternura, etc. Hay un cuento que se llama La mitad de Juan, no sé si os he hablado de él o lo conocéis, que es un niño que, para ser niño, tiene que abandonar y enterrar una mitad de él, ¿no?, que es toda la parte femenina, podríamos decir. Cuando decimos femenino masculino, nos referimos a la femenidad hegemónica. Y la tiene que enterrar, entonces solo ve su mitad y decide recuperarla, no para sentirse complejo. Bueno, también nos propusimos observar los juegos y los materiales, la interacción del profesorado alumnado, que este es un tema que ha quedado todavía un poco en el aire y tampoco os dimos muchas pautas para la observación, pero ayer también comentamos el hecho de no solamente observar qué sucede, cómo se comportan niños y niñas, cómo es mi escuela, cómo visten, cómo se nos cuentan, sino también mirarnos a nosotras mismas, que esta es la parte más difícil, ¿no?, de reflexión y decir, bueno, formamos parte de esta sociedad y por lo tanto tenemos una estructura mental, por decirlo de alguna forma, que nos hace que cuando veamos a una persona, lo primero que vemos normalmente es si es un hombre o una mujer, un niño o una niña, y esto está cargado de contenido, ¿no?, lo que queremos conseguir con la coeducación es que este contenido sea variable, sí, claro, veremos que es una mujer, es un hombre, un niño o una niña, pero que no vaya tan cargado de este contenido, entonces en este caso, este análisis interno, yo pienso que es una parte muy importante, que es muy lenta, es costosa, pero es al final la que también nos dará más resultado, porque podemos observarnos, como decíamos ayer, cómo interactuamos dentro del aula con el alumnado y poder ver de qué forma me dirijo a los niños, de qué forma me dirijo a las niñas, qué es lo que espero de unos, de otras, etc., a quién le pido cuando necesito algo, a quién le pido que me ayude a hacer esto, a quién riño más, a quién llamo más la atención, a quién felicito y por qué le felicito, ¿vale? El tema también observamos, os propusimos observar el tema del papel de las familias, que bueno, hemos hablado mucho de familias en estos días, pero también para tomar conciencia de qué responsabilidad estamos dando a los padres y a las madres, ¿sí? Porque a veces nos es más sencillo o pensamos que será más eficaz si delegamos o si damos la información a la madre que si le damos al padre que pensamos a lo mejor que se va a perder la información, ¿no? Esto a veces nos explican algunas educadoras que están en una reunión con el padre, porque la madre llega tarde y en el momento en que llega la madre se pone a hablar solamente con la madre y dejamos totalmente de lado al padre, ¿no? Cosas así que educadoras que se han encontrado en esta situación se han dado cuenta de lo que les sucedía. Entonces en algunos casos hay algunas escuelas que apuestan por hacer una intervención especial en esto y fuera de horario, claro, obviamente, para poder conseguir que vengan casi, bueno, intentar hacer reuniones fuera de horario para poder conseguir que padre y madre estén en las reuniones, ¿no? Siempre que haya padre y madre, ¿vale? Para dar este papel también a los padres. Y bueno, el tema del papel de las familias también lo sentimos a observar, ¿no? Aquello de la percepción, ¿no? Cómo la percepción muchas veces está sesgada, ¿no? Aquello de vienen muchos padres, los padres participan mucho, ¿no? Contamos cuántos vienen y luego podríamos hacer una, que esto lo hicisteis, podríamos hacer también un análisis cualitativo del tipo de función que supone acompañar al hijo o a la hija al centro, ¿no? ¿Qué conlleva? Conlleva que podríamos hacer un experimento preguntándoles, por ejemplo, qué ropa lleva tu hijo, qué ropa lleva tu hija, qué traía para comer, para desayunar, etcétera, cosas así. Bueno, y finalmente el patio. Por lo tanto, todas estas observaciones han permitido identificar elementos presentes en el centro con una mirada distinta, que es esta mirada de género, ¿vale? Seguramente podríamos profundizar más, pero yo creo que, bueno, yo valoro muy positivamente esta primera fase y considero que es, bueno, como ya se ha comentado en las sesiones individuales de grupos que hemos hecho, que ha permitido sobre todo el despertar, ¿no? Esta nueva mirada. Una vez tuvimos esto, ¿no? Esta mirada, en el segundo encuentro pusimos en común las observaciones y pudimos ver esos elementos que estaban presentes en el centro. Y a partir de aquí, cada una pudo diseñar, a partir, no de lo que nosotras digamos que pasa, sino de lo que vosotras habéis visto que pasa. Esto es muy importante y esto lo podemos aplicar también al trabajo por el alumnado, ¿sí? Siempre se trabaja mucho mejor cuando la gente sabe por qué está haciendo algo, si no es como sin sentido. Entonces, a partir de aquí, vosotras, de unas herramientas que os dimos, habéis podido elaborar una serie de instrumentos, ¿vale? Para proponer intervenir específicamente en el patio, ¿vale? Os dimos ideas sobre el tema de la estructura del patio, sobre el tema de los materiales, sobre las pautas y las normas del juego, sobre las interacciones, sobre el tema de la emoción y conflicto, que era dentro, fuera, en todas partes, y la propuesta de actividades diferenciadas. Como veis, estas propuestas, casi todas, algún centro u otro las ha realizado, ¿vale? Estas intervenciones, a pesar de haber sido realizadas con un periodo de tiempo bastante corto, hemos podido ver con muchos casos, generaban cambios, ¿sí? En los centros, y yo creo que el mayor cambio es vuestra actitud, ¿no? O el hecho de poneros a trabajar de esta forma. Esto seguramente es lo que ha generado más cambios, ¿vale? Vale, entonces, había pensado algunas ideas o como conclusiones que yo me llevaba de todo lo que hemos estado hablando aquí, lo que hemos estado trabajando, ¿no? Una es la idea de que siempre y en todo momento estamos educando, es imposible. O sea, igual que siempre, bueno, para mí la educación es comunicación. Siempre, verdad que siempre nos estamos comunicando, aunque no estéis hablando, me estáis hablando, porque yo os veo las caras, os veo los cuerpos, pues es lo mismo, ¿no? Porque constantemente estamos educando, porque constantemente tenemos una actitud frente a lo que está sucediendo. Una actitud de no estar, una actitud de estar, una actitud más activa, más pasiva, etc. Por lo tanto, las miradas, expectativas, interacciones, las propuestas que hacemos, todo esto forma parte de la educación. Por lo tanto, el espacio de patio, como ya hemos hablado también, el tiempo de lo que denominamos recreo, también es un espacio educativo, ¿vale? A pesar de que sea el recreo. Ayer comentamos con un grupo, con el grupo de ayer, la diferenciación entre lo que era, lo que supuestamente es trabajo, que se realiza en el interior, y lo que supuestamente es recreo, y lo que es lo que se hace en el exterior, ¿no? Y podemos analizar esto, las connotaciones que tiene cada uno de estos dos espacios y ver hasta qué punto queremos mantener esta dicotomía, ¿no? Tan clara entre el interior y el exterior. La idea esta, el siguiente punto, también ha ido saliendo, pero es el concepto de esto, ¿no? Libertad versus condicionamientos implícitos. Cuando hablamos del juego libre, ¿no? Hacen lo que quieren, son libres, están haciendo lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿cómo está libertad? En realidad no es tan libre porque sabemos que está cargada de una serie de condicionamientos previos. Por lo tanto, tener en cuenta que cuando decimos niños y niñas juegan libremente y los niños están escogiendo libremente unos juegos y las niñas otros juegos, sepamos que previamente a esa elección no hay una... hay también un condicionamiento, ¿sí? De niños y niñas. Por lo tanto, ahí también podemos intervenir. Y la libertad, en todo caso, sería poder realmente escoger qué queremos o en cada momento qué deseo hacer, ¿no? No porque sea un niño tenga que estar siempre jugando, relacionándome a través de la violencia o porque sea una niña tenga que estar relacionándome siempre a través del cuidado. El tema de la observación, bueno, que ya hemos comentado también, que me parece muy importante, como os habéis dado cuenta, que hay muchas formas de observar y que la observación nos enseña mucho, ¿no? Que el poder... y nos ha enseñado en este caso para trabajar el tema del género, pero que en muchos otros aspectos nos puede servir el hecho de auto-observarnos y observar qué es lo que sucede. Y para mí es una de las cosas más importantes de lo que ha sucedido aquí. Después, el tema... una idea que también se ha comentado, el hecho de que lo normal no existe, aunque sí que existe lo que es común o lo que es habitual, y como muchas veces pensamos que lo que se hace siempre se ha hecho así, no hay otra manera posible de hacerla, pues puede ser, seguramente hay muchas otras maneras de hacerla, ¿no? Entonces, hablábamos ayer, ¿no?, de deconstruir y reconstruir, ¿no?, o de poder reinventar, pero no podremos... si queremos reinventar desde lo que tenemos, seguramente nos cansaremos, lo veremos muy difícil, muy imposible. A veces es deshacer lo que ya tenemos para crear de una forma diferente. Otra idea es que no es necesario reproducir los valores sociales imperantes, ¿vale? Que lo que decíamos, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la mayoría de las familias, lo que vemos en la calle, lo que vemos entre el grupo de iguales, etc., no hace falta reproducirlo en la escuela. En la escuela tenemos un pequeño mundo que podemos, de alguna forma, transformar para que sea distinto. ¿Sí? Y no quiere decir que vayamos a contracorriente. Estamos ofreciendo otras posibilidades a niños y niñas, y yo considero que esto es muy importante porque niños y niñas son también agentes de transformación. Si niños y niñas conocen espacios libres de sexismo en los que se sienten bien, luego pedirán estar así, ¿no? Pedirán relacionarse de otra forma, pedirán jugar a otras cosas, pedirán que se les trate de otra forma. ¿No? Empecemos por la escuela. La idea también de que el entorno condiciona, ¿vale? Como ya hemos podido ver, si cambiamos cosas, esto a mí me parece como mágico, ¿no? Es lo que ha sucedido a veces, de decir, bueno, vamos a mover las cosas. A mí me gustaría hacer aquí un ejemplo. Si pusiéramos las sillas de otra forma, todo esto sería diferente. Para mí me gustaría más podernos sentar de otra forma, pero esto se ha estructurado así. Pues ya está. ¿Vale? Pero esto cambiaría mucho si nos viéramos las caras, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué? Otra idea es el hecho de podernos preguntar, y yo pienso que es muy importante que de tanto en tanto nos paremos y nos pongamos a pensar qué valores, capacidades, aptitudes, habilidades, conocimientos, etcétera, queremos transmitir a nuestro alumnado en general, ¿sí? Y fijarnos en nuestras prácticas y ver si lo estamos trabajando para conseguir esto. A veces, con estas preguntas que hacíais, ¿no? Estamos haciendo bien el trabajo, me estoy equivocando, no me estoy equivocando, ¿no? Si tenemos claro el objetivo, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Que sería, ¿no? Tener claras estas ideas. Yo creo que esto nos puede ayudar a responder estas cuestiones. ¿Vale? De las familias, no lo comento, porque lo hemos preguntado mucho. Entonces, a nivel de metodología, solamente dejar cuatro ideas, ¿no? La importancia de la evaluación y el seguimiento de los cambios. Lo que observamos al principio era desde dónde partíamos. Tenemos una evaluación inicial. Habéis empezado a realizar cambios. Ahora podéis evaluar la situación actual y compararla con cómo estabais al principio. Y así podemos ir continuando. Cada vez que implementamos un cambio, que hacemos una propuesta, primero ver qué tenemos antes de hacer la propuesta. ¿Sí? Para poder luego comparar y ver qué es lo que ha sucedido. El tema de la constancia, también, ¿no? Ya hemos hablado que esto es una inversión, ¿no? Que es ahora un trabajo que a lo mejor al principio es un poco más duro, pero que luego se acaba integrando en todas las prácticas del centro. Pero es importante continuar, ¿sí? Si ahora dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, se pierde, seguramente. Todo no, pero... Otro aspecto más... Bueno, el aspecto que haya valorado muy importante, el cambio de mirada, las nuevas actitudes, incluso, en algunos casos, cambios de creencias por parte del profesorado. Y, finalmente, decir, bueno, que tenéis que continuar en esta línea, que esto es solo el principio. Algunas ya lleváis mucho tiempo, o sea, es la mitad, ¿no? Pero, bueno, que animaros a continuar. Yo que estoy muy contenta con todo lo que habéis hecho, con el trabajo que hemos hecho en tan poco tiempo. Y veo, auguro, un buen futuro. Creo que esto va a ir bien. Y, bueno, esto en referencia a lo que ha sido la formación. Es decir, para terminar ya mi parte, que esto se ha conseguido gracias también a vuestro esfuerzo, a vuestro trabajo, a las esperanzas, a la tenacidad que habéis puesto, al hecho de trabajar en equipos. Los equipos son fundamentales, a los apoyos que habéis recibido también de forma externa, ¿no? Desde el CRP, desde la consejería, a los apoyos internos y al hecho de trabajar de una forma muy seria y muy sistemática. Y eso es muy importante. Yo voy a hacer una reflexión con vosotras y con algunos compañeros que tenemos respecto... Bueno, parto de un principio y es que la institución escolar es un espacio donde se transmite cultura y se produce cultura. ¿Vale? Bueno, entonces, si transmitimos cultura, es la cultura, como decía Alba hace un momento, la cultura en la que vivimos, en la que estamos inmersas, ¿de acuerdo? Pero imaginaros si fuera, tuviéramos que transmitir esta cultura en la escuela de iglesias, ¡qué horror! Pero esto forma parte de la cultura, continua y constantemente, en jugueterías, y si no tan estereotipadas, esto es lo que hay. Estos son modelos femeninos de los que hay. Y otro de los apuntes que hacía Alba era, para poder tener creencias diferentes, tenemos que reconstruir, porque esto ha sido construido a lo largo de los siglos, con modelos bien diferentes, pero siempre con la misma finalidad. La sexualización del cuerpo femenino. Solamente que en estos momentos, y en estos momentos de nuestra cultura, se da de una forma exagerada. Con lo cual, cuando estos días ha salido el tema de cómo trabajar con las familias, quizás es enganchar, como decíamos, aspectos de la publicidad, aspectos de los juegos masculinos y femeninos, para que vean realmente cómo pueden reproducir, sin saberlo, modelos que son dañinos para la mente, para el cuerpo y para la vida de sus hijos e hijas. Y este es un buen modelo. Lo mismo que si queréis pasar lo que decíamos ayer, Princelandia va del mismo palo, y mil otros que tenemos por ahí variados de diversión. A ver, respecto a las niñas, que si quieren vestir de rosa, volvemos a lo mismo. ¿Realmente las niñas eligen el rosa porque lo deciden, o deciden el rosa porque realmente es una imposición cultural? Por lo segundo, es que no hay ni opción a la elección. Es lo que les toca. Para poderle quitar el peso de la cultura a las niñas, hay que hacerles ver que realmente las estamos limitando y que no les estamos dejando disfrutar vivir de otros colores, de otras formas, de otras carpetas, de otras mochilas, de otras botas, de otras faldas, jerseys, anorak, todo, que la rodea y de repente aparece, claro, el rechazo de la transgresión masculina. Eso es de niñas. Eso es de niñas. Quiere decir despreciable. Eso no me gusta porque es femenino. Vuelve a ser despreciable. Y aquí viene el trabajo con los niños. No les podemos permitir, no les podemos dar permiso, para lo cual no podemos permitir esto en el niño. Si no queremos que el desprecio funcione siempre como meditar. Yo esto no. Quiero ser de otra forma. Quiero ser más libre, más autónomo, más macho, como me decían esta mañana. Yo es que soy más macho. Claro, un macho no se viste de rosa. Un macho no lleva A, B, C, D, E. ¿Vale? Entonces la deconstrucción ha de ser paralela en las vidas y en las actitudes y en los valores de las niñas y de los niños. Si no estaremos favoreciendo, en este caso, a las niñas si trabajamos con ellas, pero estaremos dejando indemnes a sus compañeritos de aula, a nuestros alumnos, a nuestros hijos. Y necesitan en estos momentos los niños, varones, más ayuda y de construcción que las niñas. ¿Por qué digo esto? Porque las niñas tienen mil modelos de ser mujer. Los niños, desgraciadamente, tienen dos modelos de ser hombre en sus cabezas, que es la homosexualidad o el macho. ¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué los machos también rechazan la homosexualidad? Porque obviamente se afeminan. De ahí viene el rechazo. Y hay muchos niños y muchas niñas que quieren ser lesbianas o homosexuales y que tienen un miedo atroz a ser discriminados por ello. Porque saben realmente el castigo al que se van a someter. Con lo cual, este es parte de lo que estamos diciendo. De construir en estos momentos los modelos que tenemos de feminidad y de masculinidad, es casi, os diría, una responsabilidad, pero casi una obligación. Porque con cinco años ya llaman a las profesoras putas, los niños, y se sienten tranquilos con ello. No sé hasta qué punto saben el significado o no, pero saben que es algo que nos duele. Y eso es suficiente. Con lo cual, la responsabilidad, es decir, el tema de género cuando decimos, es que es más importante que, no es que sea más importante, es que se trata de la vida física y moral de esos niños y de esas niñas en el futuro. Porque forma parte de lo que van a ser, de lo que van a querer ser. Si realmente las chicas deciden ser algo, o cambiar de carrera, o de oficio, o ser heterosexuales, homosexuales, o lesbianas, es igual. Van a querer porque van a respetar su propio deseo. Y esto en la escuela se lo tenemos que enseñar. En las familias también. Pero nosotras tenemos también esa obligación. De enseñarles a las niñas, respetar sus deseos. Pero para eso les tenemos que ser muy, muy francas de lo que hay fuera. Y llamar a las cosas por su nombre. Y cuando vean estas muñecas, o vengan de más, no solamente a las mamás o a los papás, sino a ellas decirles, ¿sabéis que realmente se van? No a reír. Porque es una forma tonta de ser niña. Es una forma estereotipada, no lo van a entender. Pero sí no te van a tomar en serio, porque te disfrazas, porque no eres tú. Porque estás disfrazándote de un modelo de mujer. Que puede ser que en el futuro lo elijas, pero hoy por hoy te voy a dar otro. No te puedes acomodar a eso. Y todavía no tienen posibilidad de tener criterios los niños. Con lo cual, la ampliación, y los niños tampoco, el ampliarle los modelos de ser hombres de mil formas y de ser mujeres de mil formas, forma parte de nuestra, yo diría que de nuestro oficio, tan hermoso como es, educar para vivir bien, enseñarles a vivir. Y aquí hago un pequeño paréntesis, y me vais a perdonar, pero es que lo he ido viendo en estos dos días y medio que llevamos acá. Ahora, cuando hemos estado, cuando habéis presentado, cuando hemos hecho alguna pequeña visita a las estudias, a mí me da la impresión que aunque estamos hablando de educación infantil, tenéis como interiorizado todavía el currículum, como que no es currículum, pero que es currículum. Hacéis demasiadas cosas. Os lo digo en serio. Hacéis demasiadas cosas, demasiadas actividades. Estáis como con la urgencia de enseñar, enseñar, enseñar. Si a veces el silencio también educa, la tranquilidad se educa. Y hay como, he notado como urgencias. A lo mejor ha sido mi percepción y son dos días y medio, con lo cual me puedo equivocar muy mucho. Pero os lo digo porque no he sentido así. Y para crear verdades, para podernos comunicar y relacionar, tenemos que ser sinceras para poder tener confianza. Y yo os lo quería decir. También he visto que la estructuración, alguien me explicaba que estructuraban los proyectos. A mí me parece magnífico para hacer un proyecto. Pero dar espacio en la improvisación. Por favor. Dejar que la creatividad surja. Dejar espacio. O sea, es como el algodón cuando está, cuando lo tenemos envuelto. Soltar algodón. Que realmente fluya más. Y para eso, si está todo demasiado estructurado, tenemos poco tiempo de comunicarnos de otras cosas. Y sobre todo en 06. Que es cuando son más creativas y más creativas. Que es cuando son más sabias y más sabios. Dejaros que os cuente, que os explique, que os quiten, que os lloren, que os lloren. Y he notado un poco de corseas. Y esto os lo quería decir. Y un apunte también muy puntual, muy puntual. He observado en los centros que niños y niñas llevan los zapatos que vienen desde la calle. Y me dirás, ¿qué tiene esto que ver con la coeducación? Tiene que ver con la educación y con la coeducación. Es decir, los niños y las niñas necesitan estar cómodos y cómodos. Los zapatos que yo he observado en las escuelas, la mayoría no son cómodos. De lo que he visto. Charol. O sea, no son zapatos cómodos. Pasan 4, 5, 6 horas. Pedirle a las mamás que os traigan los calcetines de estar en casa. Que os traigan un par para estar en la escuela. Por favor. Y unas botas catiúscas, que aquí tenéis mucha agua. Y cuando tengan que salir, que entrar, que se pongan las botas. Que además acostumbren a hacer el ejercicio de ponérselas y quitárselas. Y que estén con zapatillas por las escuelas. Con los calcetines que vienen no, porque resbalan en las maderas. Pero los gordos que todos y todas tenemos de estar por casa. Es mucho más cómodo e higiénico. Porque con los zapatos que vienen por la calle, pisan, entran y luego están en el suelo muchas veces. Con lo cual, están toqueteando porquería. Con lo cual evitamos varias cosas. Tiene una parte de higiene, una parte de comodidad y una parte de sentirse en casa. No sé si me diréis, estás de los de Payá. Pero, como lo he visto, también os lo quería comentar. Bien. Y ahora, vamos a pasar a otra diapositiva. Esto no tiene que ver con los calcetines, pero tiene que ver con los palmas. Vamos a ver. ¿Qué veis en esta fotografía? ¿Qué veis en estas imágenes? Darle a los tres niños por igual, los mismos taburetes, es lo que se suele llamar igualdad. Le damos a los tres un taburete igual. ¿Qué pasa? Que hay alguien que me llega, hay otro que se queda por los pelos y hay otro que está muy cómodo. Es igual que sean tres niños que tres niñas. Mientras que, si damos más a quien necesita más, ¿sí que estaremos compensando? ¿Sí que podremos llamar igualdad? Porque los tres, en este caso, están mirando el partido del resto. No os olvidéis de esta forma. Que no siempre es dar lo mismo, sino saber las necesidades de cada cuarto. ¿De acuerdo? Esta, aprendo a ser hombre cuidando la vida. Es justamente el tema que veníamos hablando de la masculinidad. Es decir, en los nuevos modelos masculinos aparece el discurso de que van a la compra, llevan a los niños al médico, hacen la comida, friegan los platos, ejecutan, hacen. ¿Qué pasa con el cuidado de la vida? Este es un tema del cual no, no se lo hacemos llegar. Primero, porque ya a priori se nos atribuye a las mujeres el cuidar la vida, porque la damos, porque la creamos. Con lo cual, somos como las encargadas. Pero es que no compartir el cuidado de la vida con nuestros compañeros es de un egoísmo brutal. Porque cuidar tiene un doble filo. Cuidar es dar amor y recibir amor. Es dar cariño, es dar entrega y recibirla. Pero puede ser una carga terrible. Puede ser una carga de las cuales muchas mujeres no pueden con ella. Porque han dedicado toda la vida a cuidar. Y no se han reconocido nunca como sujetos pensantes, sino a expensas de todos y de todas las demás. Este modelo de vivir para dar y para estar tiene el doble filo. Te puede matar o te puede glorificar en vida. Cuidado con cual elegimos. Pero vuelvo a los hombres que se les ha estado privado porque ellos tenían que proteger, no cuidar. Proteger con armas, proteger con su vida a veces. Pero proteger, no cuidar de la vida. Nosotros hemos empezado a aprender a protegernos. Pero ellos tienen que aprender a cuidarse y a cuidar. Y la escuela, vuelvo a decir, es un espacio de transmisión de cultura y de creación de cultura. Ergo, podemos enseñarles a cuidar y a crear una nueva cultura de la acción de la cuidar. Y la tercera, que creo que se la habéis visto, a mí es que es algo que me... La he visto mil veces y siempre me gusta verla. Es el de los bebés, el del gateo. El de la interacción diferenciada de adultos y adultas. Bueno, creo que no lo habéis visto. Os acordaría. Este. Sí. 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 A través de un famoso experimento se muestra. Tomamos a un bebé. Lo vestimos de rosa. Y luego pedimos a los adultos que no saben que eso no saben que eso le hagan. Que le hagan. A través de un famoso experimento. Vale, vuelvo a empezar, ¿eh? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora puedo decir que eres una pequeña chica. Y espero que estás muy bien con tu mamá. Perdón, qué amor. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está? 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 Hola, muy buenos días. Me han dicho que esto es un bar muy típico en España. Sí, lleva 90 años, ya. Vale. Vení yo de Casa Pepe. Esto es el... Un ejemplo de la agonía. O sea, pico tres veces, se abre tres veces. Es así. Vale, ahora cierro esto. Esto ponemos en la cabeza para las que lo hemos... A través de un famoso experimento se muestra cómo. Tomamos a un bebé. Lo vestimos de rosa. Y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño, que le abren. Lo vestimos de rosa. Y después cogemos al mismo bebé. Le quitamos la prenda rosa. Y la sustituimos por una de color azul. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 están luchando guerras tal no sé qué o dirigiendo grandes cosas tal que un aeropuerto y hemos visto una chica que trabaja no y qué hace limpiar huevos y cuidarla una que es veterinaria lo que hace es cuidar los huevitos del nidito de esto pero bueno comentar también vosotras a ver qué no sé si quieres comentar algo dime este tipo de juguetes les encanten a niñas que nunca hablen ese modelo ni en casa ni en la escuela y yo creo que su entorno cercano no lo vuelen jamás porque tienen otro modelo de familia como que aparecen en clase con la bar y el no sé qué y que es precioso y que se canta ¿Quién les compra la barrio? Una pregunta, ¿te imaginas esta misma niña en Senegal por decirte el sitio así o en la India? ¿Querría la misma niña? ¿La misma Barbie? Bueno, es que no podría tener el modelo de familia que tiene porque estarían en la hoguera o en algún sitio así Bueno, quiero decir, niños que en su casa, sus madres tienen el modelo que no es el modelo femenino típico el resto de su familia no es una familia estructurada de uso ni nada de eso y sin embargo sus juguetes favoritos son todo rosa pero vamos a ver, no hemos visto el previo, el del bebé Sí, pero se supone que la gente no tiene esa cultura Pero ¿quién no tiene esa cultura? ¿Dos personas? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Y el resto? ¿Y la tele? ¿Y las amigas? Vamos a ver, familias por ejemplo que tienen dos madres, niñas que tienen dos madres El otro día estuve en un encuentro de gays, lesbianas y trans en Pineda de Mar que era un encuentro estatal y tenían exactamente toda la mayoría de los hombres y de las mujeres tenían estos mismos problemas lo que tú me estás diciendo claro que no tienen pero es que la mayoría también que esto se lo comentaba Alba que yo me quedé un poco sorprendida y es que todo el esfuerzo que han hecho por realmente llevar su vida a donde la han llevado a partir de su deseo cosa que me parece lo mejor del mundo sin embargo en temas de género que es donde yo entré y que es lo que yo he hecho estaban a dos velas Surprise ¿Qué dicen los ingleses? O el inglés, surprise, surprise te digo porque expliqué muy por encima pequeñas cositas de la escuela me dijeron, qué interesante claro, una tiene yo tenía la expectativa de que cuando pasas por ciertas historias todo esto lo tienes asumido pues no es decir no tiene tanto que ver el hecho de la elección sexual de tu vida con el tema de los modelos no de familia estos modelos de hombres y de mujeres que luego jueguen a amigas, casadas o lo que sea pero no es de familia este modelo de mujer cuidado que el modelo de familia puede ser lo más alternativo del mundo y sin embargo el modelo de mujer y de hombre no pasa por ahí o las actitudes es decir estaba en la mesa conmigo una mujer de la Universidad de Sevilla y un chico de la Universidad Complutense de Madrid que estaban estudiando actitudes de adolescentes de familias homosexuales y lesbianas gays y lesbianas y luego nos quedamos charlando un rato y me dijeron bueno yo te mandaremos llamar porque me interesaba muchísimo el tema que pasaba yo tengo amigas que tienen obviamente hijas y y la que yo conozco más es un adolescente que obviamente no reproduce los modelos muy adolescentes pero bueno no tiene tanto que ver es o sea el peso de la cultura por eso por eso empecé diciendo cuidado que no es el espacio de escuela es uno pero el espacio de familia es otro el espacio de la ciudad es otro no cariño no porque tengo más casos de un lado que de otro los padres más progresos que hay en el colegio hasta el zapato se trajo la nena por lo cual claro esto y además que en la adolescencia y en los críos y en las crías el hecho de no diferenciarse del grupo es una cuestión básica quiero ser igual a esto esta pregunta que has hecho lo que nos lleva muchas veces a pensar en un reduccionismo de esto es genético o podríamos terminar pensando que hay un componente genético que hace que niños y niñas como no lo podemos saber lo que sí que podemos observar es el peso de la cultura y una manera de observarlo es comparando con otras culturas o comparando con otros momentos históricos entonces por eso te he hecho esta pregunta de decir en otra cultura esto se manifestará de otra forma el género se va a alimentar de otra cosa el género masculino y el femenino y estas niñas yo conozco casos en mi familia de niñas que no tienen tele no ven anuncios no sé qué y son princesas rosas etcétera pero entonces decimos bueno pues qué peso existe y de qué forma este contenido que yo creo que tiene un poder bueno el capitalismo tiene mucho poder traspúa y consigue que las niñas quieran ejercer ese modelo ¿no? pero aquí está en qué otras no está mal el rosa no es malo jugar a princesas y no sé qué no está mal o cuidar no está mal pero incluso arreglarnos estar guapas no está mal ¿no? pero es qué otras opciones damos y qué otros elementos damos que posibiliten a decir bueno pues yo me encanta ir de colores y tal pero no iré con estos zapatos hoy porque no me va bien porque tengo que correr o porque tengo que jugar ¿no? es como de qué forma puedo ofrecer también otros elementos y no digo ah vale la niña le gusta esto le gusta esto porque lo ha escogido ella lo ha escogido entre lo que le permitían escoger lo ha escogido ella entonces decimos vale pues démosle otras opciones también ¿sí? ¿me ha explicado? pero definitivamente le doy muchos poderos para que elija a lo mejor es que porque tanto si hace el capítulo que tenga solo un momento que como de un día busca porque no puede elegir no puede elegir y por eso o sea eso porque yo también con la gente o José con la atención de ello ser de una manera sobre el hijo de otra pero quizás a un fra por lo que le da esa opción de libertad de elegir bueno para mí realmente para mí realmente es el peso fundamental o donde deberíamos es decir ¿cuáles son los nuevos valores en los cuales queremos estar? ¿qué nuevos principios y a partir de ahí ¿qué normas vamos a crear en la escuela coeducativa que sean? pero además tienen que ser normas como os decía el otro día que tendremos que ir renovando porque la vida va cambiando a muchas velocidades excepto en algunos aspectos como en estos que ahí no cambia porque realmente el uso que se hace es y el dinero o sea el patriarcado por así decirlo el sistema patriarcal el sistema capitalista juntos hace que estemos donde estamos aún y a pesar de las peleas pero que sí que en las opciones tienen que ir cambiando y tienen que ir ampliando porque y las niñas tienen mucho más modelos tienen mujeres que se casan que no se casan que tienen hijos o que tienen distintas sexualidades que son súper profesionales que se han quedado en casa es decir las modalidades de mujeres es muchísimo más amplia que las de masculinos sí no sé si tienen la vida sí levanta Emma que sí que sí que sí mal extraordinario un saludo que sí no 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 Bueno, algo bueno de ver que ya tenía que tener salas mentiras. ¿No tienes un micro? No, no hay micro. Es la tele. Que sí, que sí, que es otro tema. Mira, en la escuela que os comentaba el otro día esta de Alicante, el trato con los que estaban con problemas mentales, síndrome de Downs, parálisis cerebrales, etcétera, claro, asumían, pero no se lo asumieran, es que convivían los de infantil y primaria con estas mujeres y estos hombres que tenían grandes dificultades. Y hay las diferencias, al revés, por edad, por conocimiento y por lo demás, los que tenían problemas mentales les enseñan a amasar tal, a la huerta, a reciclar papel, a coger las aceitunas y aplastarlas, a, a, a. Es decir, los profesores y sus profesoras eran personas que en la vida cotidiana, en la cultura, están todos para allá o son tontos o son, yo qué sé. Estas criaturas, estoy segura, que cuando crezcan tendrán una aproximación a la diferencia total y absolutamente diferente al resto de las criaturas del pueblo. Pero total y absolutamente porque sus vivencias son diarias, continuas, cotidianas. Estar con personas que tienen dificultades para hablar, para expresarse, para moverse. Ya está, o sea, estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Dónde estábamos? Porque yo era en estos momentos cuando el niño ya me ha ido el santo al tierra. Son menos cuarto, ¿hacemos diez minutos de pausa? No, espera, yo retomo y luego hacemos la pausa, que si no luego me vuelvo a parar. Vale, retengo medio agua. A ver, estábamos hablando de si tenemos que deconstruir, para volver a construir, tenemos que revisar qué normas tenemos en nuestras escuelas. Las escritas y las no escritas, que son las que, con las que funcionamos mayoritariamente, que las escritas se borran muy bien y se tachan muy bien y se rehacen. Son las normas no escritas las que muchas veces nos apaginan. Y esas son las invisibles, y esas son las que crean malos rollos, y esas son las que, revisemos, si esas normas invisibles, que nos hacen tener conflictos, que no nos permiten realmente hacer claustro, hacer grupo, hacer piña, compartir, colaborar, bla, 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 se pueden transformar. Porque una de las cosas que las niñas y los niños ven, viven, aprenden e imitan, es el comportamiento de las personas referentes, que son vosotras. nos guste o no nos guste es lo que es con lo cual las relaciones entre nosotras también las aprenden, las imitan y no las valoran porque todavía no tienen pero ese tipo de normas invisibles que funcionan, que no están de malas caras, de tal de grupos y demás por favor, por favor, por favor o sea, tener muy claro ponerlas, visibilizarlas se ponen las cosas sobre la mesa se discute, se acuerda pero que las criaturas vean que el referente que soy les sirva de verdad les sirva de verdad como modelo y como un modelo positivo de la vida porque de negativos se van a encontrar no muchos, muchísimos ya los tienen el otro punto que os quería comentar es que en la base de la coeritación hay está el feminismo sobre todo y eso lo quiero dejar muy claro para aquellas mujeres que dicen no, no, yo soy muy alternativa y soy, pero feminista no, por favor que se os quite el miedo de encima de una vez el feminismo lucha por y para la igualdad entre los seres humanos y la coeducación es la aplicación del feminismo en la educación y no estamos hablando estamos hablando de coeducar a los niños para que sean hombres y no sufran lo que están sufriendo la gran mayoría de los hombres que se ven forzados a la violencia porque la cultura masculina es violencia punto es anacrónico sí pero es que se sigue dando a diario cada día en cada rincón en cada pueblo en cada nacionalidad en cada país entonces ya está bien entonces uno el feminismo básico y fundamental no os alejéis de muchas tesis del feminismo y os puedo hablar desde a las que os guste la filosofía enganchar la filosofía aquí tenéis una buena actividad en el estudio a la que os guste la sociología hay sociología y feminismo que es buena la psicología la educación es decir perder el miedo no son mujeres o no somos mujeres las feministas que vamos predicando la desigualdad no y que nos y procuramos de alguna forma recuperar a las mujeres que la historia masculina patriarcal ha borrado no porque sino porque han sido mujeres que han sido tachadas de la historia a propósito para que no tuviéramos modelos y para que la cultura no se relacionara jamás con las mujeres las niñas que entran en secundaria deben de pensar bueno si los físicos si los matemáticos si los filósofos si los literatos si los escritores son todo hombres ¿con qué me relaciono yo? con un mundo masculino que es superior ¿no? que digas hay mujeres filósofas hay científicas hay biólogas han ganado precios nobles pero están invisibilizadas entonces la recuperación de la memoria feminista es en este sentido una obligación como mujeres que somos es decir no sintáis mal el hecho de poner carteles como me decían en una escuela no hace mucho ¿y por qué no tiene que haber hombres donde hay mujeres? porque toda la vida ha habido hombres por Dios bendito dejar no queráis como no sé si me decía luego esta mañana ponía sala de profesoras que son todas profesoras y va un señor pues que se aguante punto es que no hay más si toda la vida hemos estado en sala de profesores y no hemos dicho ni mu hasta antes de que viene ahora a reivindicar una masculinidad que está más que clara es decir queridas 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 tenemos mucho mucho por hacer y además estamos empezando algunas llevamos un ratito más en la vida y yo me iré y esto seguirá y seguirá pero las mujeres jóvenes que están y aquí hay y aquí hay son la esperanza de las que somos las mayores porque seguirán seguirán afortunadamente buscando un mundo mejor y reduciendo los privilegios de aquellos que los han tenido porque lo mismo me fastidia que los hombres ladrones o mujeres ladronas se les quiten los privilegios que en este caso los privilegios por el hecho de ser seres humanos punto y pero vamos más allá pero para eso tenemos que enseñar a los niños a ser a vivir su vida de otra forma no pueden estar pegándose codazos no pueden estar continuamente insultándose retándose amenazándose que me decían dos adolescentes no hace mucho es que yo siento como mis amigos me observan cuando cojo el móvil cuando no lo cojo porque tengo miedo porque era un chico que era posiblemente fuera gay tenía miedo de los chicos ¿por qué tenía miedo? porque su vida estaba en peligro y que su nombre apareciera al lado de fulano es tal le supone una amenaza tremenda y esto ocurre en la escuela ocurre en la calle también pero es que en la escuela ocurre también y ahora el tema de las amenazas son más invisibles porque vienen vía internet además con lo cual ya no es la visibilidad de antes de tú cállate y que tal y que cual que podías estar con la oreja es que ahora no con lo cual para poder evitar esto ¿cuál es el espacio en el cual podemos estar diciéndole a las crías y a los críos si sentís miedo decidlo porque posiblemente os llegue algún día una amenaza al móvil o una amenaza al correo decidnoslo porque si no vais a vivir muy mal y los otros o las otras se van a salir con la suya y de esto no se trata y tenéis que crear el clima de confianza con niños y niñas con la tranquilidad del mundo y diciendo aquí estoy yo no para protegeros sino para acompañaros este rato de vida que me toca estar con vosotras tengan tres tengan cinco tengan diez o tengan dieciséis es igual pero es nuestro acompañamiento en esta vida dejándoles realmente con los valores con los cuales pueden funcionar que como os decía ayer sobre todo son las relaciones de respeto luego si queréis hablamos de cómo se trabaja el respeto la responsabilidad es decir hay tenemos que deshilachar esto que nos lo aprendemos de memoria pero que a la hora de las prácticas nos cuesta más ¿vale? y el clima de confianza es básico en las aulas y esta mañana cuando entramos en el infantil tanto 0-3 como 3-6 pues bueno con la confianza en el que te vienen te preguntan de tal y que cual esto tendría que seguir siempre pero a pesar de eso seguro que hay algunas criaturas que lo pasan mal seguro o bien en casa o bien en la escuela porque hay algo que no acaban de entender o lo demás vamos a hacer un descansito de diez minutos de café ¿vale? hasta ahora ¿y para qué? es que hay cosas que tendría muchas ganas de decir tengo muchas ganas de decir es que digo pero si era un rato y digo mejor para vos yo no hola gracias es que tienes en realidad de eso trabajo de apuestas de los grandes y yo no le he enseñado sobre todo de nada es que ir a la apuesta si no podemos hacer este es el primer abajo es que me puedes gracias a respetar un punto ¿y tiene que trabajar ¿y? sí, sí a ver bueno yo sé que lo tenéis pero si es ah vale pues muchas gracias ¿y está tenéis con el final? ¿queréis decir sí? lo habéis trabajado luego vosotras lo habéis mirado pero no habéis hecho nada ¿no? no 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 ah vale es que no 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 ya se me olvidó ayer pero digo hoy no se me olvidó muy bien que bien que bien es que que bien que bien que bien bueno nos olvidamos con amor y en la y no sí siempre claro ¿qué tal? No, no, no. 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 No, no.